No voy a dar permiso de ir a la Ciudad de México sola, ayúdame que me voy a ir sola, veis que tú, mi mamá, se las van a venir a arreglar todo. Da lo mismo, dos chamacas de 14 años que hablan apenas de secundaria, no pueden andar solas sin la supervisión de un adulto. Mamá, no vamos a estar todas, la mamá le carga a matar con nosotros. ¿Y esa Carmen quién es? Mi amiga, la de la Ciudad de México, por la que he sacado todos los días. Mi mamá no voy a dar a concierto si me les voy a introducir a su casa. Ándale, no seas mala onda. No, no, hija, yo no te puedo llevar a la Ciudad de México. No puedo, no te voy a dar permiso. No, mamá, pero tú sabes. Ya, es el Mirapá, dale, no vas, no vas. Ya, quedó. ¿Quedó? Que apenas van en secundaria, no pueden andar en la supervisión de un adulto. No, no, yo sé. Ya lo cortaron, vamos a hacerlo otra vez. Oye, me emociono nerviosa. Dijiste que no pudiera estar sola. ¿Quién es mi amiga con la que chatuebo todas las tardes? ¡Corte! ¡A ver, vamos! ¿Con qué hacemos? ¿Con qué hacemos? ¿Por la Ciudad de México solas, Yalmi? ¿No? ¿No? ¿Por la Ciudad de México solas, Yalmi? ¿Por la Ciudad de México solas, Yalmi?